Música Estoy muy contento porque la asistencia al público ha sido más de lo que yo esperaba han asistido más de 8 mil personas ya en dos semanas lo importante es difundir el arte peruano, el arte amazónico y que la gente descubra lo que tenemos como artistas en el Perú y como parte de la exposición Entre el Semicielo y el Semimundo de Gino Checarelli nos es grato compartir con ustedes el libro catálogo de esta exposición realizada por nosotros gracias al apoyo del Ministerio de Cultura Música 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 Música